Me gusta mucho la chamaca de la esquina Ya no conocen porque aquí pasa la gana Y ya me han dicho mis amigos criticones Que se indica la novia de un millonario Cuando ella ya caminando por la calle De esa forma de mover su cinturita Que haga sacada a la que se dieron mis ojos De todo, todo estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé pantallada Con un dedo con mi lente y mi duante Que sin pensar no aceptó darme su amor ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada Esa muñeca de canto que le gustaba Un sopero que entrega a mi su zamora Y me ha llevado a vivir con sus papitos Y no me quejo porque son mis caladores Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé al pantallador Como me vio con mis letras y mis guantes Ya sin pensar no acepto darme su amor ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada Me gusta mucho la chamaca de la esquina Ya la conocen porque aquí pasa día a diario Y ya me han dicho mis amigos criticones Esa muñeca es la novia de un millonario Cuando ella iba caminando por la calle Esa forma de mover su cinturita Que haga sacada la que sucedieron mis ojos De todo a todo estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé a la pantalla Mis letras y mis bandas Y así pensarlo hace todo a todo su amor ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada Esa chamaca de tanto que le gustaba Quiso ver un regreso a su amor Y me ha llevado a vivir con sus papitos Y mi techo porque son mil caladores Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé a la pantalla Y adoré con mis letras y mis guantes Y así pensarlo hace todo a todo su amor ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la visión de mi puntada? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada Ya se va Hasta Linares, Nuevo León ¿Cómo les quedó? En la próxima Para todos ustedes Ahí quedó Se llama el que re que dice ¡Oye! 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 ¡Para la raza del 5! ¡Saludos! ¡Raza de victoria! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!